buenas buenas pues si en efecto algo que la verdad yo no pensé que fuera a pasar por lo menos no tan rápido muchas muchas gracias por esos mil suscriptores este va a ser un vídeo sólo para agradecerles a todos y cada uno de los que se han suscrito a este canal como ustedes pueden ver a partir del último año aproximadamente este canal empezó a ser más activo ya que yo lo hice hace tres años pero realmente no le subía nada en un inicio este canal iba a ser para subir lo que ustedes últimamente han estado viendo en este canal yo suelo hacer streaming en twitch yo iba subiendo los clips a este mismo canal pero realmente esos vídeos sólo los ven con los que suelo estar regularmente en el stream entonces realmente lo vi inútil estar subiendo ese tipo de vídeos o de contenido a este canal por eso fue que yo hice otro canal el cual te lo voy a dejar en la descripción por si gustas ver lo que pasa en streaming cuando llego a jugar lo voy a estar subiendo exclusivamente en ese canal estos últimos meses me dediqué a todo lo que estaba en este canal lo empecé a resubir en ese otro canal y este canal lo dejamos exclusivamente para hacer música por alguna extraña razón algo pasó con el tutorial de hotel california que en un principio creo que estaba bloqueado porque realmente no no llegaba ni a las 100 vistas apenas yo creo que tendría como unas 80 85 vistas de tres meses para atrás algo pasó en youtube que fue como que desbloqueado y a partir de ese momento empecé a recibir demasiados comentarios en ese vídeo algo que se me hacía raro porque ya llevaba meses de haberlo subido el vídeo llevaba arriba como entre 7 8 meses más o menos aproximadamente ya va para el año de que él subiese ese tutorial ese tutorial yo lo hice porque mucha gente me lo pedía yo ya lo había subido pero solamente con el score y la tablatura pero sin explicarlo luego llegaban para decirme que si podía subir tutoriales de ese tipo de música realmente no lo creía necesario puesto que ya estaban las tablaturas sin embargo yo lo hice y ocho meses después me empezaron a llegar demasiados comentarios bastante muy buenos comentarios cuando yo me di cuenta de eso el vídeo más visto en este canal era de un tutorial para poner luz en stream al momento que estoy subiendo esto este tutorial de hotel california ya superó esas vistas de ese vídeo del tutorial de los luz y muchas gracias y qué bueno que les ha servido y que les he podido ayudar de alguna manera decidí empezar a hacer todos los solos o canciones que empiece a subir a partir de este momento y subo lo que es el solo como va sin pausa todo de corrido y después estoy subiendo cuando tengo el backing track que sea original porque puesto que a mí me gusta más que sea el back track original y no que sea de midi y para tratar de emular lo más posible lo que suena en el disco entonces cuando tenga ese back track yo se los voy a poner para que también les pueda servir a ustedes y lo puedan practicar y después de eso estoy subiendo el tutorial que es frase por frase ahorita llevo aproximadamente de dos a tres semanas sin poder subir ni un solo tutorial o vídeo porque me quedé sin monitor afortunadamente ahorita ya tengo un monitor que yo trabajo sigue en el taller a ver si tiene reparación lo importante es que ya tengo un monitor ya puedo empezar otra vez a trabajar y a generar contenido para ustedes me quedé en el solo de stairway to heaven el tutorial ya no lo pude terminar de editar ya está prácticamente terminado y yo creo que si no es hoy mismo posiblemente mañana ya esté arriba ese tutorial y para seguirnos con los que están pendientes este mes que me quedé sin monitor sólo estuve trabajando con una laptop en el cual ya también adelantado otros solos ahora ya tengo un monitor con el cual puedo empezar a grabar y poder también retomar los streams que también dejé de hacer por algunos cuantos meses eso no fue por cuestión del monitor eso fue por cuestiones de trabajo y demás para quienes gusten caer al stream también por allá puedo estar allá nada más es todo de oído y es básicamente pasarla bien divertirnos allá no les voy a poder a lo mejor les aclaro algunas dudas pero no todas la dinámica es un poquito diferente a estos vídeos se los voy a dejar en la parte de la descripción por si ustedes gustan ir a apoyarme por allá no tengo ningún prejuicio con la música me pueden sugerir de cualquier género cualquier cosa que pueda ser tocada por guitarra o que les pueda servir créanme que lo voy a intentar y voy a tratar de poderles ayudar en caso de que ustedes quieran sólo aprenderla para tocarla en casa o con amigos o por el motivo que yo empecé a hacer estos vídeos por aquellos que trabajan y a veces se les complica sacar ciertas ciertas canciones también debido a que mucha gente me ha escrito pidiéndome canciones y con mucha urgencia también he abierto un patron y he puesto un link de streamlabs que eso lo suelo usar en streaming por si ustedes también gustan apoyarme por ahí pueden entrar al patron y pueden ver los tiers que he puesto muchos de ustedes ya saben cómo funciona patron entonces bueno pues también sería una gran ayuda y yo con mucho gusto trataré de subir lo más rápido posible igual los links se los dejo en la parte de la descripción el patron también lo abrí por algunos comentarios en los cuales me pedían unas cuentas bancarias para que me pudieran depositar dinero eso no es necesario ya lo podemos hacer por medio de patron o por medio de streamlabs si llega algún apoyo de esos créanme que yo los voy a contactar inmediatamente ya sea por aquí mismo por youtube o por correo igual también les voy a dejar mis redes sociales para que ahí puedan contactarme y mediante las redes sociales también podemos ponernos en contacto en caso de este apoyo y hacerlo más fluido y más rápido muchas gracias también a ray stevens que ha sido el primer donador de este canal por medio de streamlabs de verdad muchas 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 gracias igual también no es necesario los patron ni streamlabs tus sugerencias también las voy a seguir haciendo posiblemente me tarde un poquito más si hay patron o streamlabs le daré un poquito más de prioridad a eso por obvias razones pero todas y cada una de las sugerencias que me van haciendo yo las voy apuntando y conforme va pasando el tiempo a veces me tardo algunas por técnica de ejecución y algunas otras me tardo mucho en transcribir como muchos ya pudieron haber notado tampoco soy tan shredding pero lo intento para no alargarme muchas muchas gracias y nos vemos hasta los 10 mil si es que en algún día podemos llegar y recuerden suscribirse darle like comentar compartirlo y si gustas que te esté dando lata por youtube activa la campanita muchas gracias y papá gracias